El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid, reunido ante el Palacio Real, se sublevó al grito de traición contra el ejército napoleónico al ver cómo pretendían llevarse al infante Francisco de Paula. Los titanes Daoiz y Velarde, un grupo de artilleros y un piquete de infantía a las órdenes del teniente Ruiz, junto con los bravos paisanos, combatieron a las tropas francesas. Aquel día murieron Daoiz, Velarde, Ruiz, Manuela Malasaña, su hija y cientos de héroes anónimos. Pero también aquel día, España había iniciado la lucha para recobrar su independencia. Conmemorando la gesta, hay en Madrid una puta con el nombre del 2 de mayo, que recuerda aquella mañana de la primavera de 1808 y quienes tan valientemente protagonizaron ellos. Ahora, en la plaza de los aledaños, se mezclan dos ambientes. El meramente popular, formado por la gente del barrio, y una juventud distinta y excéntrica. Son los pasotas que confieren un aspecto diferente a la zona. Una juventud que vive la vida a su manera, pero que a veces ocasiona problemas, porque, triste es decirlo, en esa excentricidad, se camufla también cierto grado de delincuencia. Recientemente, se han celebrado las fiestas de la plaza del 2 de mayo. Fiestas que, por el enfrentamiento de grupos ribles, estuvieron a punto de teñirse de sangre. No, no más violencia en la vieja plaza del 2 de mayo. Y aquí, como dice la placa conmemorativa, unos héroes dieron la vida por la vida. La vieja plaza del 2 de mayo es de dos. La vieja plaza del 2 de mayo es de dos. El cine es parte integrante de la cultura de nuestro tiempo. Pero en torno al séptimarte giran una serie de viejos tópicos que van desde la vida frívola y despreocupada de los actores a las ingentes cantidades de dinero que se derrochan en la producción de un film. Tópicos que, a menudo, distan mucho de la realidad. Hemos asistido a la filmación, sonorización y montaje de Crónica de un instante, primera película de José Antonio Pangua, y hemos visto la importante labor desarrollada por los distintos equipos de profesionales que componen el largo proceso de creación de un film. Electricitas, maquilladores, cámaras, montadores y, naturalmente, actores y director. Crónica de un instante está interpretada en sus principales papeles por Joaquín Kremel, Amén del Valle y Kamen Elías, contando también con la colaboración de dos conocidas figuras estelares de nuestra escena, Picarrillo y Queta Claver. Después del rodaje, el proceso continúa. Queda el doblaje y sonorización para luego, en la moviola, construir totalmente el complicado puzzle. Hay que montar un mínimo de 12.000 metros de película. En verdad, nada lejos de la frivolidad. Respecto a la temática argumental de Crónica de un instante, entendiremos que, en palabras de su autor, es poesía pura, poesía de hoy sobre gentes de hoy. Es una historia de amor y de un fusionismo juvenil ambientada en el marid universitario. Posteriormente al trabajo de laboratorio, que se ocupa de hacer los efectos ópticos y el tiraje de las distintas copias que se proyectarán en las salas de exhibición, vendrá por fin el estreno, la crítica y la aceptación o no por parte del público de film. Pero eso, claro, es ya otro reportaje. Hola amigos, soy Isabel Tenaille y estoy encantada de compartir con ustedes la programación del canal Nostalgia. Hoy les propongo que juntitos veamos una serie de programas en los que yo participé concretamente y que juntos recordemos, bueno, pues años pasados, pero que lo recordemos con una sonrisa bien grande en la boca. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que en el año 78, Mercedes Milay y yo presentábamos un programa que se llamaba El 2x2 y hacíamos entrevistas, pues por ejemplo, a Juan Diego, a Victoria Abril, una entrevista a Mari Carmen, pero no concretamente a ella, sino a sus muñecos, a Doña Rogelia y al Pato. Bueno, luego también, vamos a ver, recordaremos el festival de Eurovisión del año 81 que se celebró en Dublín. Tenemos también por ahí un concurso, Locos por la Tele, que presentaba Ferran Rañé y en el que los famosos hacíamos preguntas a los concursantes, ahí también me verán. Y una cosa que, bueno, pues se salía un poco del camino habitual mío como presentadora, era una película. Bueno, ustedes dirán que qué hago yo en una película si no soy actriz. Por supuesto que no lo soy y no se preocupen que no hago ninguna interpretación, hago de mí misma. La historia de esta película, que se llama Un paso tacón corbata y que la verán dentro de unos momentos, es que la dirigía un compañero nuestro, un realizador de televisión española. Era su primer largometraje, tenía mucha ilusión, había conseguido contratar a Bernard Lecoq, que en aquella época tuvo mucho éxito porque hacía un anuncio publicitario de una bebida refrescante, de una tónica. Y para ayudarle un poquito, yo creo que adornar un poco la película, nos dijo a todos los compañeros que por qué no salíamos en algunos momentos a lo largo del film. Y bueno, pues por ahí pasamos, yo creo que casi todos los de aquella época, del año, lo estoy hablando, 81. Jesús Hermida, Joaquín Arozamena, que hace un papelito, creo recordar que hasta un poco dramático. Bueno, también había actores profesionales como Manuel Alexandre, estaba Conchita Montes, Emma Suárez y muchísimos más. Y entre ellos, bueno, pues aparezco yo por ahí, haciendo de Isabel Tenalle presentadora, lo único que, bueno, pues compartía esa escena con el protagonista, con Bernard Lecoq. Para mí, realmente, recordar todos estos años, pues no me causa ninguna tristeza. Y yo espero que a ustedes tampoco, ¿eh? Ver estos programas, todos los que les ofrece habitualmente el canal Nostalgia, yo creo que es algo agradable que nos tiene que llenar de felicidad, de ternura y siempre, como les decía antes, verlo con una sonrisa en la boca. Así que, si les parece, vamos a ver juntos ahora la película Un Paso Tacón Corbata y a lo largo de este mes y de todo el año, los programas que nos ofrece el canal Nostalgia. ¡Gracias!